¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están todos y todas? Yo espero que se encuentren muy muy bien, aquí venimos con un nuevo video y este video se trata de la continuación del tour por mi jardín, ya que ya les presenté la primera parte ahorita les vamos a presentar una parte del cuarto donde tenemos las suculentas porque vamos a hacer dos partes, porque nos sale el video muy largo y no los quiero aburrir así que ahorita vamos a presentar la segunda parte, luego vendrá la tercera parte así que espero les guste este video y yo muy feliz de compartir con todos ustedes cómo están mis plantitas, ya que hemos pasado ese tiempo de invierno y ellas están muy muy bien así que eso me hace muy feliz y poder compartirlo con todos ustedes así que aquí invitándolos, bueno este no es café, es una avena con leche deliciosa, no sé si ustedes ya han probado la avena con leche calientita muy deliciosa, ya que este día ha amanecido bien bien frío afuera y pues está algo frío dije yo voy a prepararme una avena con leche, muy deliciosa bueno acompáñame verdad con el cafecito, con un juguito, con un refresco, con un té, con una avena con leche con lo que tú quieras acompañarme a ver este video así que vamos a comenzar a presentarles el segundo tour por mis plantas así que comencemos y vean aquí continuamos con el tour por mi jardín en el sótano y aquí es el cuarto donde tengo las suculentas vean qué bonita esa decoración, está preciosa así que bienvenidos y vean pues aquí comenzamos por acá y pues como pueden ver tenemos también plantas de interior por aquí vean hay unos esquejitos de travescantia ahí tenemos más travescantia aquí tenemos esta hermosa plantita muy muy hermosa todo por ahí va, vean está preciosa vean mis cuadros que he hecho más allá les muestro cómo los he hecho bueno por acá tengo mi hermosa sábila vean qué preciosa está y vean qué belleza tenemos por acá está preciosa esta decoración aquí tenemos un cactus de navidad acá tenemos otros esquejitos de travescantia aquí tenemos un esquejito de joya aquí tenemos esta preciosura aquí tenemos esta hermosa vean qué preciosa está esta begonia ahí están las coronas ahí con muchas florecitas porque ellas todo todo el invierno bueno todo el tiempo ya están sacando floración están muy muy hermosas aquí también tenemos esta otra preciosa joya vean qué bonitos esos colores de esas hojas y vean aquí abajo de este instante tenemos estos cactus estos esquejitos en esa canastilla esta hermosa jagortia y más esquejitos por ahí por acá tenemos esta preciosa hay otra jagortia hay otra jagortia varias jagortias por ahí esta preciosa joya vean qué bonitas esas hojas hay el arreglito de mi amiga Sol que sí se ha etiolado porque ahí casi no le pega iluminación ahí tenemos este cactus por ahí y por acá tenemos estos arbolitos hay una hermosa begonia y acá otro arbolito vean qué bonito bueno y continuamos por acá acá tengo mi hermosa hortensia que ya les presenté muy muy florecida vean qué bonitas esas floraciones aquí tenemos esta hermosa travescantia vean ahí sacando florecitas está preciosa ahí tengo esa otra vean qué preciosa continuamos por acá vean aquí está esta hermosa plantita vean qué bonita está preciosa tenemos mi hermosa violeta de los alpes o ciclame ya terminando floración vean qué preciosa y vean continuamos por acá vean ahí tenemos ese precioso creo que es un tipo de senesio aquí tengo este hermoso ahí tenemos otro pequeño están preciosos ahí tenemos esa plantita en esa cajita acá tenemos varios esquejitos vean bonitas esas macetitas todos esos son esquejitos y una pequeña rosa del desierto que tengo por ahí por acá abajo tengo estas hermosas jaguartias está mi preciosa variegada hay unos cactus hay ese precioso cactus aquí hay variedad de plantitas vean aquí este precioso calanchoe aquí tengo también más travescante en esa bella maceta y vean ahí está esa preciosa jaguartia variegada vean qué linda y también tengo esa canastilla por ahí así que aquí tenemos de todo un poco y vean por aquí tengo este precioso cactus zig zag vean está grandísimo y ahí sacando más brotes nuevos está precioso y vean continuamos por acá vean ese huevo estos son unos huevos que traen un dinosaurio adentro y David nomás saca los dinosaurios y ya tira el huevo supuestamente es un huevo vean con un martillo ahí verdad y pues claro yo lo ocupo para maceta y aquí he puesto unos esquejitos vean ahí varios esquejitos vean qué preciosa esta hermosa y por ahí tengo varias reproducciones vean por ahí no me puedo meter muy bien porque está bien incómodo meterse por ahí pero vean esos ionium que están por allá parecen flores y se ven verdad bien bonitos pasando por acá vean ahí tenemos esos preciosos vean qué bella esa maceta que tengo por ahí ahí tenemos varias plantitas pero pues ay discúlpeme que no se las puedo poner una por una porque si está difícil meterse por acá pero pues así se las muestro tengo varias vean esta preciosa esa jaguar que está bien bonita tengo varias plantitas por acá pero no se las puedo mostrar una por una porque están por allá difícil para mostrarles una por una y pues para regarlas ni les cuento cómo me va por ahí pero es un sacrificio que lo hacemos con mucho amor y cariño a mis hermosas plantitas y vean aquí abajo tenemos este hermoso calanchoe variegado está bien bonito y una begonia vean qué bonita ha sobrevivido esta hermosa begonia en este invierno aquí tengo estos hermosos cactus vean qué preciosos esas tacitas hermosas por ahí con esas jaguartias vean qué bellas hay ese precioso cactus aquí una tacita con esa preciosa plantita más cactus por ahí acá tenemos otros cactus vean qué bonitos tenemos otro cactus de navidad aquí tenemos esta preciosa vean qué bonita está muy muy preciosa hay más cactus por ahí y ahora pasamos a esta área de por acá vean este pequeño arreglito qué precioso ahí que son unas reproducciones por hoja ahí ese precioso tronquito aquí está que la decapité y vean ahí está sacando muchos hijuelitos aquí está preciosa vean ahí tenemos de todo un poco vean qué bonita esa macetita aquí tenemos varias hojitas en reproducción vean aquí hay mucho mucho que ver de veras esto está precioso vean qué bonita esa tacita aquí tenemos ese precioso aquí tenemos este hermoso pajarito que no se los puedo mostrar bien como les digo porque siempre trato de tenerlos donde la luz le dé más no mostrar casi mucho las materas las macetas porque me importa verdad que reciban la luz lo más que puedan así que el pajarito está por allá vean este precioso son unas reproducciones vean esta belleza vean por ahí tengo varias hermosuras vean qué preciosas vean por ahí tenemos también variedad de plantitas vean cactus hermoso por ahí vean esos arreglos tan preciosos varias por acá también vean qué bonita esa decoración que tenemos por ahí y pues como les digo no puedo mostrarles una por una porque sí está difícil por ahí verdad irse una por una pero los tours de verano sí se las voy a mostrar una por una porque están en en el exterior y pues allá hay más espacio vean cuánta belleza tenemos por acá vean qué hermosuras como les digo me encantaría mostrárselas una por una pero así que es difícil por el espacio que tenemos aquí no es mucho espacio que tenemos así que trato de de ponerlas así juntitas para que les dé la mejor iluminación vean estos son unos arreglitos bueno esta es una plantita que le ha salido pues ahí la he dejado vean qué bellezas tenemos hermosuras esto es un arreglito también ya ni se ve ahí ese señor vean este es el que estuve haciendo para para cuándo fue ya no me recuerdo pero vean qué hermoso está vean ese precioso vean hay un hermoso calanchoe vean esta preciosa hay ese hermoso hay onion bueno tenemos estas bellezas por acá y por acá el área de abajo tenemos estos hermosos cactus vean qué preciosa esa jaguar tía más cactus por acá está preciosa que si se me ha teolado pero pronto la estaremos sacando al exterior aquí unos esquejitos que tengo por acá vean esas latitas qué bonitas vean ese perrito qué precioso y también tenemos otra vean qué bonita vean qué preciosos vean aquí tengo esta otra que también si se metió lado pero vamos a estarla decapitando por ahí hay muchas hojitas en reproducción ahí tenemos esa otra belleza aquí unos esquejitos hojitas y vean ese precioso que tenemos por ahí vean continuamos por acá tengo estos arbolitos de mini jade esta plantita que no sé qué plantita será hay esas hermosas no sé si será una euforbia esa verdad vean ese precioso ya tengo mi cactus y aquí tenemos pues varias plantitas vean tenemos ese ionium por ahí aquí estas reproducciones hermosas vean aquí tengo esta preciosa peperomia por medio medio hojita vean qué hermosa está y vean por acá tenemos unos cactus esa hermosa rosita vean qué preciosas hay ese cactus súper espinoso aquí tenemos reproducciones aquí esas hermosas aguardias bonitas y bueno pues estas son las que vamos a presentar por este video todavía falta una parte más todavía de aquí de el cuarto donde tengo la mayoría de suculentas así que todavía nos falta un video más que es todo el área de por acá así que por este video nos quedamos por aquí por esta parte bueno y hasta aquí vamos a dejar verdad la segunda parte de el tour por mi jardín en el sótano todavía nos queda una tercera parte más que es todo acá atrás aquí como pueden ver tengo varias plantitas así que todavía falta verdad una tercera parte y pues tengo más plantas tengo en la sala tengo en la cocina en el baño en la recámara por todos lados de la casa tengo esos rinconcitos llenos de plantitas y bueno pues nosotros de verdad los que nos encantan las plantas sabemos cuánta felicidad nos dan nuestras hermosas plantitas así que espero hayan disfrutado de este video del segundo tour por mi hermoso jardín aquí en el sótano así que pues es todo lo que he traído en este video les mando un fuerte abrazo un besito a todas y a todos que todos se encuentren muy muy bien llenos de muchas bendiciones así que nos vemos en un próximo video los invito a suscribirse al canal por supuesto si aún no están suscritos para más videos futuros así que pues es todo lo que les he traído nos vemos en un próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.